Liga Belvillense de Fútbol Marcos Juárez ganó 1 a 0 y eliminó a defensores de San Marcos y terminó la participación de Central que perdió 3 a 0 ante San Martín de Montaguay y un global de 5 a 1 para el equipo rojo de Boulevard Colón que quedó fuera de la competencia. El miércoles se enfrentan Sarmiento de Leones y San Carlos de Nottinger. En la ida ganó Sarmiento por dos tantos contra cero. Veremos si gana Sarmiento. Los cruces serán Sarmiento enfrentando a Argentino de la Ciudad de Belvil y Argentino de Marcos Juárez enfrentando a San Martín de Montaguay. En la primera vez en nuestra ciudad victoria de Talleres en el bosque para liquidar la serie 3 a 0 ante Lourdes Sintra y victoria de River como visitante ante Esportivo Unión de Ordañez por dos tantos contra cero. Además pasó Progreso que ganó 3 a 0 a defensores de Juventud y Unión de Morrison que ganó 2 a 0 a tiro federal. Los partidos serán Progreso River Unión Talleres.